Dale ¿Se entiende lo que les digo? Dale Estamos abatidos ¿Estamos abatidos? Estamos abatidos Estamos abatidos ¡Poco a poco! Creo que jugamos a ganarnos de la ciudad, de Perú, y creo que nadie puede tener honor de participar en la celebración del escenario, también es un enorme honor, es un enorme cariño por Perú, y bueno, y vuelvo a repetir, el escenario de Perú para un argentino, no tiene que ver con ninguna Argentina. Muchas gracias. 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 Gracias.